Después de todo, no siento nada, ni veo algo lo que hace En la tienda de la tumba, donde la luz no me alcanza Ya no siento, ni percibo, ni el dolor, ni la alabanza Soy solo un cuerpo inerte, sin alma ni pensamiento Un ser sin voz, ni anhelos, en un eterno silencio Después de muerto, no siento nada, ni veo lo que hace Soy solo un recuerdo, hago una historia que se desvanece No puedo escuchar sus llantos, ni sentir sus abrazos Soy solo un eco del pasado, que se pierde entre los abrazos Después de muerto, no siento nada, ni veo lo que hace En la tienda de la tumba, donde la luz no me alcanza Ya no siento, ni percibo, ni el dolor, ni la alabanza Soy solo un cuerpo inerte, sin alma ni pensamiento Un ser sin voz, ni anhelos, en un eterno silencio Después de muerto, no siento nada, ni veo lo que hace Soy solo un recuerdo, hago una historia que se desvanece No puedo escuchar sus llantos, ni sentir sus abrazos Soy solo un eco del pasado, que se pierde entre los abrazos No me importa que me lloren, ni que me echen flores Ni que me reciten poemas, ni que me canten canciones Ya no soy parte de este mundo, ni de sus emociones Soy solo un alma errante, en busca de otras dimensiones Después de muerto, no siento nada, ni veo lo que hace Soy solo un recuerdo, hago una historia que se desvanece No puedo escuchar sus llantos, ni sentir sus abrazos Soy solo un eco del pasado, que se pierde entre los abrazos No se aferren a mi memoria, como si yo aún estuviera Soy solo un suspiro en el viento, que se va y nunca regresa Vivan sus vidas con alegría, sin rencores ni tristezas Y recuerden que la muerte es solo una nueva etapa Después de muerto, no siento nada, ni veo lo que hace Soy solo un recuerdo vago, una historia que se desvanece No puedo escuchar sus llantos, ni sentir sus abrazos Soy solo un eco del pasado, que se pierde entre los abrazos No lloren por mi partida, ni se llenen de amargura Celebren mi vida vivida, con alegría y sin censura Y cuando llegue su momento, no teman a la oscuridad Porque la muerte es solo un paso a la inmortalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!